¡Suscríbete al canal! ...de poder decir que Ecuador va a estar presente en la casa y que en mi país hay talento. Hay talento, lo importante es encontrar personas que quieran apoyarlo, porque hay una cuestión actual que es de meterse el pie y no apoyarse. Pero qué bonito es cuando encontramos con eventos y personas que sí apoyan al talento. Así es, así es. Lo importante que es de saber que están todos ustedes aquí presentes dando el apoyo que necesitamos para cambiar esa imagen que tiene mi país. Porque yo sé que aquí hay un talentazo y que Latin Block es esa plataforma donde el creador fundamental de esto, Mauricio Vega, mi socio, ha creído en todos esos latinoamericanos. Y me dijo, Joana, quiero que tú trabajes conmigo en este proyecto porque yo creo en ti y de verdad estoy súper agradecida de poder estar aquí en mi país y poder saber que puedo llevar al talento de todos ustedes al siguiente nivel. Recuerden que tenemos nueve categorías en cuatro países actualmente, pero que Ecuador va a ser el próximo país en esas categorías. Hay que estar atentos por las votaciones. Así es, porque tienen un tiempo donde van a estar con mucha cautela, chequeándose todo para asegurar que sean verídicas y pues que gane el mejor. Estamos aquí con Máfer Pérez de los Latin Block, por Dios, se les pasó la rueda de prensa, un montón de cositas que se lanzaron hoy día. Cuéntanos qué tal ser parte de esta nueva edición. Bueno, la verdad es que súper agradecida, primero con Dios y luego con todos los chicos por la oportunidad. Con Joana Real, que es una ecuatoriana que no está triunfando sola, que quiere llevar también a su gente, que quiere que los ecuatorianos brillemos en el exterior. Así que, pues bueno, nos ocupamos. Ahora viajamos en compañía de Alex Bisuete, de Silvana Torres, Hanan Velasco, que ya se encuentra en Estados Unidos, y ella reside ahí actualmente. Y pues bueno, creo que se van a ir sumando más talentos, así que estén pendientes todos a las redes sociales y a todo lo que sea de los Latin Block, porque en serio va a ser una gran fiesta. Son algunos países, son muchos nominados, son grandes exponentes en el mundo de la televisión, de la música, actores, productores, managers. Y de verdad estoy súper feliz de poder formar parte de este. Es que eso es un punto muy importante que se está perdiendo, el hecho de apoyarnos entre nosotros, porque creo que la mayor parte de la televisión actualmente se basa en atacarse, en lugar de apoyarse e impulsarse. Bueno, yo creo que la diferencia se puede marcar siempre con uno mismo. Así que, si tú, de tu parte, tienes nada más cosas positivas, si tú tienes esas ganas de apoyar a los demás, si quieres apoyar incluso a personas que no conoces, pero que son de tu tierra, que comparten las mismas raíces, pues bueno, es ahí donde empieza a florecer ese éxito compartido. Yo creo que es lo que está haciendo Joana, lo que está haciendo Bolo, así que súper agradecida con ellos. Estamos con Silvana Torres, parte también del staff de los Latin Club 2022, que ahora viene con todo, con talento nacional, para ser parte de este gran evento. Sí, mi querido Francisco, ¿cómo estás? Súper contenta con esta entrevista, encantada de conocerte. Qué placer, estoy contentísima con la oportunidad que me están dando. Vine acá simplemente como invitada cuando estoy con la novedad de que quieren llevarme a los Latin Club como una súper corresponsal de esa televisión presente de boca en boca, y eso me tiene muy motivada porque siento que mi trabajo, el esfuerzo y la dedicación que vengo realizando durante muchísimo tiempo está valiendo la pena y se está dando a notar. Aún no sé si mis jefes me van a autorizar, porque tú sabes, tengo que estar en las coberturas, en el programa, pero en todo caso la invitación está hecha y eso es lo que cuenta. Así que Marlon, Cheito, por favor, tenme un permiso. Es que serías una tremenda imagen de acá, ahí representándonos de la mejor manera. ¿Te imaginas mis preguntas a Sebastián Yatra, a Carmen Villalobos? Dejando tu marca. Dejando mi marca, por supuesto, sería increíble. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, esperemos que sí. Sí, quiero estar en Nueva York, quiero ir a disfrutar, obviamente, a disfrutar con los artistas, porque desde ya yo me estoy mentalizando en ir a trabajar, no a disfrutar tanto, pero disfrutar con mi trabajo, con el micrófono y dar guerra, así que ya lo saben. Los Latin Plox apoyemos esto, porque es una gran iniciativa para que nuevos artistas se den a conocer. Y me encuentro con el influencer importante aquí en los Latin Plox, parte de Ecuador, Alex Bisuete, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, feliz, emocionado, contentísimo, porque nos vamos para la ciudad de Nueva York. Bueno, no es primera vez que se nos va para los Estados Unidos, nuestro Alex, porque ya has triunfado por ahí, ya has pasado también por ahí. Sí, 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 bueno, he estado poco a poco, abriendo puertas, abriéndome camino por allá, en la ciudad de Miami, sobre todo. Y nada, ahora por primera vez me voy a Nueva York. A la Gran Manzana. A la Gran Manzana, a punta de mi talento, a punta de mi trabajo, a punta de despertarme todas las noches con una idea en la cabeza y desarrollarla. Nada, o sea, se están dando los frutos, están saliendo de a poquito, esto no es la cima, no es que me fui a Nueva York, mi amor, ya llegué. Es un escalón más. Esto es un escalón más de todo lo que yo quiero lograr en mi vida a base de mi talento y mi trabajo. Yo, en este mundo, sobre todo en las redes sociales, me he topado con gente muy buena, con gente muy bella, gente afuera. O sea, te cuento una anécdota rapidito. La primera vez que yo grabé con Marco, esto fue cuestión de un mensaje por Instagram de un completo desconocido. Y lo siguiente que recibí fue él, hermano, esta es la dirección de mi casa. Y fui y al día siguiente grabé con él. Él en su vida me había visto. Yo en mi vida lo había visto en persona, pero sí, todo el tiempo en las redes. ¿Me entiendes cómo es allá? Es una cosa, nada, te abren las puertas. Si tienes talento. Y hay la típica, pues tú te enteras, tú llegas y me dices, no, anoche te estaba viendo. Entonces, me gusta, me gusta lo que haces y es como un wow, da frutos. O sea, ahí está, mi talento se está viendo. Lo estoy haciendo, pues lo hago con toda la pasión y el cariño del mundo. Entonces, eso, eso. O sea, sí, hay muchas personas acá también que me han dado la mano maravillosamente. Mi grupo de amigos, mis colegas. Hoy en día nos estamos abrazando mucho más. Nos estamos impulsando entre todos mucho más. Bueno, ese cambio por acá, que ya no se molestan porque te equivocas en un programa, dices mal una noticia, como Víctor. Como siempre. No, Víctor, siempre. Víctor, es que ya está viejito. Es un querido. Ya está viejito, se nos va por todo. No, mentira. No, Víctor es mi hermano del alma. Víctor es un tipazo. Y nada, solo que él es la parte un poco más cacarrabia. Es mi lado cacarrabia y yo soy la parte, ya llego para decir, no, tranquilos todos, no pasa nada. Tranquilo, Víctor. Que sigas creciendo, pero que no nos descuides de qué va, porque yo soy fan de qué va y no quiero que se acabe. Oye, para ti que eres fan de qué va, mira, hasta de qué va nos lleva la Yoni. También nos vamos, nos estamos presentando, vamos a la gira de Estados Unidos de qué va. Vamos a estar el 4 de noviembre en la ciudad de New York, el 10 en Miami y el 11 en Orlando. Yo no lo puedo creer que este proyecto que empezó en pandemia, Víctor y yo en una llamada de WhatsApp de, me dicen, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Y tú? Nada. Hagamos un programa, listo. Ya tenemos dos años de programa. Una gira en Estados Unidos ahora para presentar shows, la gente pidiéndonos como locos. Y nada, estas cosas son bendiciones increíbles. Me encuentro con David Reynoso aquí en la presentación, la rueda de prensa del Latin Plug. ¿Qué opinas, David, que se esté apoyando por primera vez, hoy mucho tiempo, al talento ecuatoriano? Porque estamos hablando de por ahí de que mucho, mucho se está dando el tema de que se mete en el pie, de que te empuja, de que no crezcas, pero ver que hay algo donde se apoya, donde se impulsa, es diferente. Mira, a veces el estar en un país pequeño, uno piensa que el sol no sale para todos, y ahí ese es un gran error. Y mira que en los medios de televisión también se ve bastante de eso. Ya, pero cuando vienes de otro país, donde hay para todos, ya, o como digo, el sol sale para todos, entonces quieres traer eso. Yo creo que esa es una de las mentalidades de ella, de Johanna, porque es normal, suele pasar. O sea, es como este medio, el medio digital, hay un mundo todavía, ya, pero es muy humano eso de a veces pensar que solo tú y solo tú, ya. Entonces, este es un ejemplo, y qué bueno, qué bueno que haya esa iniciativa para sacar, para cambiar esa mentalidad y exponer al talento que tenemos, tanto como actores, como músicos, cantantes, artistas, de todo. Y más que nada, y tenemos tanto talento, ¿qué hacen falta más producciones nacionales en diferentes ámbitos? También, sí, eso es verdad, pero ya, por ejemplo, el Coavisa está retomando, ya, entonces, este se tiene otra, pero es como que un poco a poco, lo que pasó en el COVID, sí, sí golpeó bastante. Todavía estamos levantando. Golpeó bastante, entonces, es poco a poco. Entre los invitados también me encontré, a Víctor Arauz, mi querido Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, siempre muy bien, contento, feliz. Por supuesto, aquí apoyando que la gente está apoyándose entre todos, eso es medio milagroso en Ecuador. No, eso tiene que pasar, eso tiene que suceder, y pasa mucho entre los talentos. Tiene que cambiar todo. Y tiene que ir cambiando poco a poco. Justamente Alex ahora se va el 9 de noviembre a este evento, y da la casualidad que todo coincide, porque el 4, nosotros tenemos un show en Nueva York, con Alex, de ahí nos esperamos al evento, el Latin Block, y ahí el 10, estamos en Miami, ¿dónde qué va? Y el 11, en Orlando. Es algo que le decía yo a Alex, que me encanta verlos crecer, pero... Estamos solos, David también va a estar con Osvaldo y con Francisco, con Icaucales, Icaucales 1, el 3 y el 10 de noviembre. Eso le decía yo, oye, me encanta verlos crecer, pero no quisiera, como fan, de de qué va, que no se acabe. No dejen de hacer de qué va. O sea, no, a veces es difícil grabar por los tiempos, pero... Tú sabes. Pero ahí se puede, ahí se puede, está mañana, ¿qué? Mañana, miércoles. Sí. Mañana, miércoles, grabamos dos capítulos y estamos amontonados, y obviamente cuando estemos en Nueva York y en Miami, en Orlando, seguramente grabemos unos capítulos muy bonitos también. Estamos pendientes de este show, que sí es un show que entretiene, no un show que, bueno, como los que ven en la televisión, no, como los que son buenos desde el día de internet. Bueno, en la televisión está el after, ah, cuidado, en la televisión está el after. No, eso sí. En la noche, en la lunes, viernes, es por Teleamazonas. Eso también, es de los pocos buenos, de los pocos buenos. Gracias, papá, gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo grande para los amigos de Octava TV, sobre todo para mi pana Francisco, con el que alguna vez, siente que lo puteé, pero fue una puteada caterbosa, de caterva. Yo lo disfruté. Ahí está, ahí está, un saludo para la gente de Octava, un abrazo grande. Un saludo para toda la gente de Octava TV, besos y bendiciones. A trabajar muchísimo, mi querido Francis, a dar guerra. Un abrazo para ustedes y que sigan creciendo. Éxitos. Octava TV, les mando besos abrazos, bendiciones, de verdad, gracias por la apertura gracias a ti por siempre estar lo vi y dije, mío, tú te pegás tus viajes a cada rato pues toca un gran, un grande, un gran de verdad gracias por siempre, siempre estar ¿Qué tal? Octava TV, soy David Reynoso le mando un fuerte abrazo